Con un alimento no perecedero, con cualquier monedita, todo suma. Agradecerle a toda la gente que nos está apoyando, a las agrupaciones que también se están sumando, a Grupo Unidas por Itapúa, a la Secretaría Municipal de la Juventud, a la Municipalidad de Encarnación, al Colegio Técnico Nacional y al CEUSE también que ya se están uniendo. Y esperamos el apoyo de todos para que puedan unirse a nosotros realmente hoy, que va a ser un día hermoso. Bueno, las personas del sede entonces van a contar con esta alcancía, ¿van a estar en todos los semáforos prácticamente de la Ciudad de Encarnación? Asimismo, vamos a estar distribuidos en diferentes semáforos, vamos a estar trabajando a full, juntando también aquí, recepcionando los abrigos, ya recepcionamos una bolsa importante y también los alimentos no perecederos que son tan útiles en estos tiempos difíciles. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente están formando parte de esto? En la sede estamos ahora mismo 30 jóvenes aproximadamente, pero en toda la campaña vamos a ser alrededor de 200 jóvenes, con la ayuda también de la Secretaría Municipal de la Juventud. ¿Van a recorrer varios barrios de Encarnación también? También ese es el propósito, tratar de trascender un poquitito más de las cuatro avenidas, como se dice, y llegar también a los centros, a los barrios, para que puedan aportar también su granito de arena. Entonces, invitarle también a la ciudadanía, ¿qué es lo que van a estar recibiendo? Esto, para decirle nuevamente a las personas también. Nosotros vamos a estar recolectando todo lo que a otras personas les pueda servir, abrigos, mantas, medias, zapatos, todo tipo de indumentaria, también vamos a estar recibiendo todo tipo de alimentos y aportes monetarios. ¿Dónde van a ser donadas después? Vamos a estar, estamos apuntando a cinco barrios de nuestra ciudad o zonas adyacentes, estamos en el barrio Villa Sarita, en el barrio Barrero Guazú y Tapazo II, Libertad y Sagradas Familias, son los barrios más o menos en los que queremos apuntar, dependiendo también un poquitito a lo que vamos recepcionando. ¿Cuántas toneladas de alimentos quieren llegar efectivo y los abrigos también? En realidad apuntamos a tener una recaudación similar a lo que tuvimos a fin de año, una tonelada y medio de alimentos y por lo menos mil pares de abrigos. Eso es lo que se están proponiendo, entonces, ¿el dinero en efectivo, la meta? No tenemos en realidad una meta, apuntamos más a recoger abrigos y alimentos, pero por supuesto todo va sumando. Soy parte de la sede desde finales del año pasado, así que fui parte y colaboré mucho en la actividad que fue de la cena a fin de año, donde llevamos alimentos a más de 100 personas en la ciudad. ¿Vamos a invitarle entonces a comidar la ciudadanía? Sí, les invitamos a todas las personas a que vengan a colaborar con nosotros. Cualquier abrigo, alimento no perecedor o cualquier monedita que tengan de corazón va a ser muy bien recibido por todos.